La Agrupación Política Nacional Confío en México reunió el fin de semana a cientos de políticos de todos los colores, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y a casi todo el gabinete estatal, para escuchar al gobernador Enrique Alfaro en su ponencia sobre el rumbo del Estado. Salvador Cosío de esta agrupación política señaló que lo único que quiere provocar en la sociedad es su participación en la política. Lo de generar la mayor participación de la comunidad y buscar que la sociedad participe más en la política, entre algunos partidos, tenemos un programa de presencia de actores políticos de nivel nacional y por estos foros han pasado ya personajes de diferentes ideologías, PRIistas, PANistas, Morena. Recuerda también que la agrupación está en contra del llamado Plan B para reformar al INE y confirmó su participación en la marcha del domingo. El Plan B genera problemas graves como el quitarle las facultades al INE del manejo del padrón, del manejo de la credencial para votar, de la decisión sobre las asignaciones de casilla, la ubicación de las casillas, la revisión del PREP y pasa al gobierno. Recordó que el Plan B para el INE del presidente López Obrador es anticonstitucional y desmantela al INE, dejando a México rumbo a una dictadura. Con imágenes de Antonio Campos, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.